Música A la salud de ustedes muchachos Música Si tu hermano me dejado por otro mejor que yo Que se calen los puñados como me los quede yo No me llames más cuñado Que tu hermano me dejó Me dejó por otro tipo mucho más joven que yo No me llames más cuñado Que tu hermano me dejó Me dejó por otro tipo mucho más joven que yo Si yo volviera a nacer Este sería mi trabajo otra vez Que vaina tan buena Yo descanso en esta vaina Yo tengo muchos peos psicológicos arrechamente No creen, yo tengo muchos peos Yo no me he vuelto loco porque existen ustedes Yo todos los peos míos, no jodas, los descargo aquí En vez de ir para un psicólogo que me va a cobrar Yo vengo para acá Ojo, he hecho vaina Es trabajo mental Ya para finalizar Este histórico Encuentro empresarial con Benjamín Rauseo Vamos a preguntarle Amigo Benjamín ¿En qué momento usted expresó Cuando los sueños salen del corazón No se descansa hasta hacerlos realidad? Bueno, esa es una frase que Lo que pasa es que, mira Hay gente que le tiene miedo a fracasar El fracaso es parte del triunfo O sea, no hay triunfo si no hay fracaso O sea, hay luz y hay sombra Hay bien y hay mal Es parte de la energía La energía se compone de un polo negativo y uno positivo Eso somos todos nosotros Es que yo he tenido mucho fracaso Y yo me siento orgulloso Todos los empresarios que han fracasado Claro, de alguna forma Hemos tenido fracaso con los socios que hemos tenido Con los amores que hemos tenido Con los sueños que hemos tenido Con las empresas que hemos soñado que va a ser un tiro Y no es Y muchas veces por los factores humanos Porque generalmente las empresas fallan por la parte humana Lamentablemente es así Y eso es parte de que el empresariado está vivo Por eso el empresario es un ser criticado por todo Bueno, odiado por mucha gente Porque a veces la gente que le generamos el empleo Él se convierte en nuestro peor enemigo Y eso por qué pasó Lamentablemente porque hay mucha gente Aquí se ha acostumbrado a la gente A que ellos se merecen todo sin dar nada a cambio Yo creo que el venezolano se merece todo Pero tiene que dar algo a cambio O sea, todo debe costar Debemos regresar a valorar al empresario Valorar al inversionista Y nosotros fortalecer nuestro trabajo Y ahí es claro, por supuesto El trabajo de nosotros los empresarios es Crear la fuerza Pues nosotros somos inquietos No opto por qué somos empresarios Porque no queremos ser empleados de nadie Tenemos una idea Queremos darla a conocer Y de esa manera generar empleo Porque cuando tú generas En el caso por lo menos nosotros que tenemos Por decirte, una empresa Que es el reino de Musipán y Margarita Eso genera actualmente 300 empleos directos O sea, una empresa que no depende del gobierno La cita que da para allá Lo que la vio Lo que llevan los productos Que venden el corocor Todo eso Entonces, ahí son 300 familias Que se están beneficiando directamente Y entonces, ¿cómo lo ven el gurús? No, eso se está llenando, ¿no? Porque al final nosotros vemos los números Entonces, ¿qué es lo que pido yo por lo menos En estos momentos de crisis? En estos momentos de crisis Donde mucha gente ha pensado abandonar el barco No, yo vendo todo y me voy ¿Me voy para dónde? Si no, este es el mejor país del mundo Entonces, hay una máxima en economía Que dice que cuando En tiempos de crisis hay quien llora Así es Y hay quien fabrica pañuelos Para los que lloran Entonces, yo me ubico en los fabricantes de pañuelos Y en este momento Cuando tenemos crisis Tenemos todo Yo veo una gran oportunidad Para ayudar a Venezuela Una empresa que se crea ahorita Ayuda mucho a Venezuela Claro, tenemos un problema Que ahí no vamos a meterle como a nadie El problema de la inseguridad Enseguridad personal Y la inseguridad legal Yo abogo por una ley Del trabajo Una reforma Que se hagan leyes Reforma a la ley del trabajo Pero no unilateral Sino de una manera tripartita Entre el gobierno como árbitro El empresario Y la parte laboral Entonces, ¿qué quieres tú? Las mejores leyes del mundo Para darle facilidad al trabajador Pero aunque no haya empleo Yo prefiero mucho empleo Controlado, arbitrado Porque el gobierno quiere estar en todo Yo creo en un estado pequeño Pero eficiente El estado no puede ser hotelero El estado no puede ser ganadero Vende de Quita a empresas Para administrar a ellos Porque O sea, está comprobado No se vayan a poner bravos Los señores del gobierno O sea, el estado Tiene que ser pequeñito Y ejercer las funciones inherentes A sus características Y darle a la empresa privada No, yo ni siquiera estoy pidiendo Que me den dinero Y me creen Reglas claras Para yo poder trabajar tranquilo Como empresario Y traer a otros inversionistas Sí, pero ningún inversionista Va a venir para acá A traer su moneda dura A que se diluye Una moneda muy debilitada Como está la de nosotros Porque la primera vez que yo fui a Cúcuta Yo di un bolívar Y me dieron 20 pesos Ahora yo di un peso Y me dan 20 cocotazos 20 cocotazos Entonces, ¿cómo tú vas a invertir? Donde no hay reglas claras Porque yo di, bueno Traete 2 millones de dólares Y entonces La ganancia no la puedes sacar Y los capitales Los capitales no tienen sentimiento Los capitales se acomodan Donde se ubican Donde se sienten cómodos Y hay seguridad social Se dice que no hay nada más miedoso Que el dinero El dinero es muy cobarde Muy cobarde No hay nada más que ver Y otra cosa también Que tiene el dinero Que cuando tú trabajas las cosas Los proyectos Convencidos Por amor Convencidos del proyecto El dinero llega solo Pero cuando tú trabajas Por el dinero O sea, no te lo has ganado Y ya lo estás gastando Entonces el dinero Se te va alejando El dinero Se siente atraído Porque no le para O sea, en el sentido No es que no le paramos al dinero Pero si no Porque tú piensas Primero en el proyecto Y luego en el dinero Eso es correcto Amigo Benjamín A pesar de Estas limitaciones Seguimos invirtiendo Seguimos trabajando Seguimos creyendo ¿En qué empresas puntuales Por nombre Para saber Benjamín Tiene una participación O se ha involucrado? Vean aquí Vamos a amanecer aquí Entonces Está en el área La pintura Estamos en pintura Estamos en alimentos Estamos emitiendo El licor El nuevo producto Que va a sacar Quiero que haya Un campamento vacacional En todos los estados De hecho Aquí en San Cristóbal En los terrenos Que están Frente al San Vil Después del río Estamos hablando Con unos empresarios Tachirense Que han creído en mí Queremos montar Un proyecto Como el de Mocipán Pero adaptado A la zona andina Quiero que haya Un campamento turístico En todas partes Y yo creo En una empresa privada Sólida Con reglas claras De parte de los gobiernos Que nos adentro Y los alcaldes Los alcaldes Gobernadores Y todo Ayuden a cualquier persona Que arranque Con una buena idea Porque eso es un Es un Es un Es un diamante En bruto Claro Y entonces Queremos que Nosotros en este momento Podemos hacer mucho Por Venezuela Pero es quedándonos aquí Amigo Benjamino ¿En qué área Se debe invertir en Venezuela? ¿Cuál es la más importante Que hay que invertir o lenta? En la parte social En la parte social Y porque La empresa privada Salvo algunas excepciones Se han preocupado más En producir Y ganar Y se han olvidado Del compromiso social Ok Yo creo En una Yo creo Yo soy un hombre de centro De hecho Mi partido Confederación Democrática Que fundé hace como Ocho años Y cree que Lo que salva A este país Es una empresa Privada Sólida Con inversionistas Sólidas Y reglas claras Pero con un gran Compromiso social Si tú te ganas Un buen dinero ¿Qué te cuesta Agarrar un poquito Invertirlo en escuelas Apadrir una escuela Este Y conéctate con la comunidad Porque eso es lo que ha pasado Con muchos capitales Que la gente No se involucra Con la comunidad Y la comunidad A fin de cuentas Es el combustible Que mueve la empresa Esa es la responsabilidad Social de la empresa Exacto Amigo Benjamín Has tenido oportunidad De invertir En cualquier parte del mundo Y en Venezuela ¿Dónde eliges invertir? No, yo quiero invertir En toda Venezuela Sin embargo Como yo Lo que tengo de loco Es el pelo Nada más Yo tengo inversiones En Santo Domingo Que estoy haciendo Un parque allá Con Diaventura Como el de Mocipán Pero en Santo Domingo En Punta Cana Y en Panamá Estamos Hemos invertido En el mercado De préstamo Con una Es como Es como banca Pero de segundo nivel Era como era Final ven antes Que financia carros Y ese tipo de cosas Porque un poquito Uno no sabe Tampoco Yo me he fregado mucho Para después Queda mamándulo A los 53 años Ya un señor mayor Ya miren Las canas Que tengo aquí Vamos a tener Su autografía El conde Que vendió Su carrucha El conde Que vendió Su carrucha Es como una Analogía A el monje Que vendió Su Ferrari Y yo dije Una cosa Bueno Si ese hombre Sacó Un libro Que vendió El Ferrari Y le fue bien Yo vendí la carrucha Y me fue mejor Porque yo digo Que mi vida Cambió El día que vendió La carrucha Y yo le digo A la gente Que no tenga miedo A dar el salto O sea Desconectate Aunque dice Que hijo de mono No pela bejuco A veces No hacemos una cosa Por temor El que se siente Atado a su pasado Bueno No va a avanzar Nunca al futuro Bueno Amigos De encuentro empresarial Emprendedores Que están allí En su casa Viendo a un empresario Exitoso Que rápidamente Nos dio La fórmula Para seguir adelante Como es el esfuerzo La constancia La lucha Los valores El amor por el país Y recordar Benjamín El encuentro empresarial Le agradece Esta palabra Pero muchas gracias Y no tengan miedo De invertir Porque este es el mejor país del mundo Tú metes un bolívar Saca 20 El único sitio Donde pasa Es aquí Y además Si hacemos un negocio Y nos sale mal Volvemos a empezar Porque nosotros nacimos desnudos Y aquí estamos Todos los que tenemos Es ganancia O sea que todo Nos lo da El Señor Dios Y la fe La fe Ante todo Ante Dios Pero usted debe creer En ti también Y en el país Por supuesto Reglas claras Y compromiso social Una empresa privada Fortalecida Es la solución Para este país En los tiempos más duros Que estamos viviendo Y en el país ¡Suscríbete al canal!